¡Ah! ¡Ey! ¿Los humanos comen mermelada? ¡Ah! Sé tanto que no como comida real. Por favor, dame un poco. No lo sé, Gus. Si Amity vio eso... ¡Lo vi! ¡Los abominables! ¡No comen! ¡Sé que estás ahí! ¡No puedes esconderte de mí! ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¡Quiero respuestas! ¡Amity Blight! ¿Ah? Imaginé que estarías un poco celosa, pero esto... ¡Esto es patético! Pero yo... ¡No! ¡Mírela! Ve a la oficina del director, Bump. ¡Oh! ¡Pero...! ¡Ahora! ¡Oh! Soy una pequeña abominable sudorosa. Pero ya no tenemos que preocuparnos por Amity. ¡Choca a esos cinco! Golpear las manos es algo de humanos. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, guau! ¡Qué emocionante! Buenas tardes, estudiantes. ¿Director Bump? Abominable, de pie. Abominable, recue... Ah, recuerdo cuando Willow me enseñó a caminar y luego me enseñó a hablar. Fue difícil al principio. No, abominable. Qué extraño que confunda la orden. Quise decir, recuéstate. Es muy realista. Cuando la señorita Bly me contó sobre tu abominable, sentí curiosidad. Quiero saber de qué está hecho. ¡Oh, sí! Tengo anotados los ingredientes aquí. No, esperábamos. Una mirada más profunda. Willow, permitiré que hagas tú el primer corte. No puedes cortar a un humano, ¿verdad? Willow, adelante. Haz la primera incisión. Espere, Director Bump. Ah, choca esos cinco. ¡Corran! ¡Se escapan! No, el intruso no llegará lejos. Todo es mi culpa, Willow. Solo quería saber cómo era una escuela de magia. ¿Y qué te pareció? Encantadora, claro. Tenemos que irnos antes de que... Bump, nos encierre.